¡Hey! ¡Familia se viene! Recibimos con una bulla a Warrior vs. Show. ¿Dónde está la bulla? Muchachos, la temática para esta batalla es Más vale Más vale, más lo conocido ¡Qué bueno por conocer! ¿Estamos claros? ¿Quién arranca? Arranca Warrior En 3, 2, 1, let's go Yo, yo te respeto mi parte Aunque en la rima no vaya a perder Pero una cosa es que te va a ganar Y eso que a ti te va a doler Yo en este he venido a esta plaza Y he venido a perder Me han visto crecer Más malo por conocido ¡Qué bueno por conocer! Que dice que me gana Pero seguro que no es así Pero cuando el bueno no es bueno Y solamente utiliza el berretín Vete de aquí Estamos de rosado Aquí mi pri Pero más vale malo Porque seguramente te voy a partir Está bien, eres bastante bueno Pero yo voy a sonarte con un trueno Bro, ¿sabes que lo hago? Te enseño a un malo Cómo se conoce el verdadero hip hop ¿Entiendes, bro? Te hago cesárea ¡Ey! Espera tu indumentaria Es verdad, aquí nadie conoce mi cara Pero seguramente conoce mi alias ¿Entiendes, mano? Eso sí que es freestyle No es lo que hace este idiota Tú no sabes conquistar Mira, yo soy quien te enquista Salite de la revista Que así se conoce la indumentaria de un artista No, no sé conmigo de nada Cuando eres malo en mí No me digas que me ha dado gracia De verdad, te voy a partir Me estoy re tanto Pero estoy dando flow Tú no tiras rima a mil Tú, bueno, es tu berretín Yo te voy a partir Te voy a ganar ¿Qué va a pasar? Dice que me quería aclarar Pero no, eso no va a poder Porque va a perder cuando va a freestyle Su malo es que dice que lo conocen Pero solo dan el roce Cuando van a hacer el rap Ey, van a hacer el rap Me hablas a Revetín Bueno, ah no, me dijiste berretín Pues sabes qué Te voy a partir, paleta Porque eres como el bergantín goleta ¿Entiendes? Free, no tienes free Yo te voy a destruir aquí en el beat Se cree mucho Pero aprendió de rap El parcero cuando me conoció A mí, ¿entiendes bro? No puedes hacerlo Yo si te saco Se saco los cuernos Me vienes a decir que me ganas Pero no puedes ganarme Porque yo salí del infierno Me habla del berretín Lo dejo sin palabras También hay cosas como el calambrú Por si no sabías Pero si lo haces Te descalabras No, yo no me descarablo No hablo mierda como tú ¿Ves cómo te gano mi pana? Solamente con la actitud Dice que está bailando Fereoso y malo Para el baile A cambio soy bueno rapeando Y también como freestyler No, estos bobos Que dicen que son buenos Pero el parcero es relleno Por eso le va a doler Él es un bueno Porque es niño de casa Yo malo Porque soy niño de barrio Pero el más bueno Malo para perder Mira, la gente piensa que soy malo Y a veces saco nivel de master Tú eres supuestamente bueno Pero eres nuevo Y parcero huevo Aquí la cagaste Entiendes pana No tienes la rima Te hace falta un poco más de autoestima Si yo estuviera en una tarima Sería fácil ganchármela Después de conocer a tu prima No ganas la prima Te crees muy bueno Pero la autoestima Te hace sentir alto Dice que me gana Pero eso es mentira Yo te conozco Y los de tu clan Se van para África Recoge cobalto Tiempo ¡Un aplauso! ¿Qué clase de racismo fue ese? Sí, fue muy feo Perdón Fui yo perdón por lo que acá es ¿Estamos listos? ¡Familia me ayudan! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa chau!